Yo sé que me critican, me consta que me odian, mi vida les tolóe, mi vida, caridad, mi vida, mi vida, tu vida, tu vida, mi vida, les abogía. Porque será, yo no tengo la culpa, y sin importar, se habla y insulta. Mi destino es el que yo, decido el que yo, elijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga. ¡Gracias!